hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo video de esta ocasión les traigo la solución al SBC que son el día de hoy de team of the season so far garantizado de la liga gente decir que este vale 170 mil monedas en xbox y 180 mil en play y la verdad gente aquí poco se los puedo recomendar porque esto ya es más suerte de cada quien la verdad la mitad del equipo vale menos de 180 mil monedas cada jugador o sea tiene que salirte prácticamente alguien del once inicial y quitando a cross y o black porque o cross y o black valen menos de eso y del banquillo solamente digo carlos valen más de eso así que hay un tío es como 60 40 60 posibilidades de que sea F y 40 que sea bueno así que al fin y al cabo este sobre 100% suerte gente así que no se los puedo recomendar del todo vamos a la solución en las yo me lo voy a hacer así decirlo lo voy a enseñar sobre al final y ya van a ver lo que me salga pero quiero decirles que una cosa lo que me va a salir a mí y otra cosa a cada quien porque de sobresuerte gente al fin y al cabo empezamos en portería si digo gente si digo 3500 en xbox 4000 en play lateral derecho anana 4700 en xbox 4900 en play higuaín 7000 en xbox 7400 en play hulibaly 39.000 en xbox 42.500 en play lateral izquierdo es muslera tots 32.000 en xbox 38.000 en play y como yo les mencioné háganse primero ese sí se los recomiendo el de la superliga porque lo más que pueden perder son 3000 monedas si es que no tiene ningún jugador en su club y les cuesta las 30.000 hacérselo porque la mayoría de jugadores vale más de eso y pues ese tots que saquen les puede servir para este bueno luego continuamos taddich en ban onana perdón taddich 6500 en xbox y en play 3500 dival en el centro 30.750 en xbox 33.000 en play motinho 3200 en xbox 3500 en play vibra por la banda derecha 6900 en xbox 7100 en play delantero centro lautaro 2700 en xbox 2400 en play y el cum por la parte izquierda 37.000 en xbox 39.500 en play y esta es la solución gente como vemos nos ocupa cambios de posición y lealtad gente decir también que estos precios pueden subir y bajar porque con el hype que hay por estos sbcs seguramente estén subiendo de precio brutalmente por ejemplo que este taddich estén de 6700 monedas me parece muy alto ya su precio gente así que yo creo que esperaría un poco más si fueran ustedes para hacerlo porque van a bajar de precio seguramente y pues bueno gente vamos a ver mi sobre y ahorita volvemos bueno gente vamos a abrir este sobre la verdad es que las posibilidades que salga algo caro o top son realmente pocas porque a pesar de que son del 40% teórico sabemos que los jugadores caros son más difíciles aunque salgan así que vamos a abrirlo gente espero que me toque con un nike bueno un de jong me conformo perdón obviamente camina yo creo que esto era lógico y es efe ahora un carvajal carvajal no es tan efe carvajal es está muy bien está muy bien es para mí es de los que son no es profit no es efe es simplemente firmado o sea es por decirlo así un firmado en hd porque cuesta prácticamente lo que vale hacer el sobre un poquito más cuesta este carvajal cuesta 60 mil monedas más pero pues a mí me parece que esto está bien a pesar de que yo tengo ahora un guambisaca que me parece que guambisaca posiblemente bueno no sé si este sea mejor que guambisaca la ventaja de este es que le da química a militao así que seguramente me haga militao y lo ponga con este carvajal gente y ya veré lo que hago para el química mares o por ahí me inventaré algo pero pues no está mal este carvajal lo firmo en hd así que gente gracias por ver este vídeo dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más vídeos gente no olviden suscribirme en twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a twitch como beastguard y hasta el próximo vídeo